de nuevo aquí en mundo latino por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también en la república dominicana a través de vega tv síganos en nuestras redes sociales mundo news canal 1 suscríbanse y ayúdennos a llevarle esta información que todos los días le servimos a esta hora con fresa torres señores vamos a pasar de inmediato a una de las actividades que nosotros anunciamos en principio que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy se trata justamente de la rueda de prensa a la que nosotros asistimos junto a nuestro equipo de trabajo y se trata del lanzamiento de la aspiración de ramón talad júnior y esta rueda la prensa la hizo para anunciar la aspiración a la candidatura de diputado de ultramar por el partido de la fuerza del pueblo que liderea el doctor leonir fernández y justamente nosotros antes de pasar a lo que fue la rueda de prensa queremos decir lo siguiente yo creo que hay que felicitar felicitar a las personas que hicieron posible y convencieron a ramón talad de que aspire a un puesto político y que incursione en la política porque señores de esto es que se trata de que valores como esto es porque conocemos a ramón talad desde que llegamos a este país viendo también los ejemplos de su familia de su padre el doctor ramón talad y es muy importante es muy importante que valores como estos pues también incursionen en la política y ojalá ojalá y que otras personas otros empresarios por ejemplo ahí está sir ángeles el doctor rafael mendoza hay muchas personas hay muchas personas que debieran incursionar en la política y personas que no necesitan lucrarse de la política sobre todo así que vamos a augurarle mucho éxito y hay que decir que esto es una precandidatura precandidatura la candidatura oficial pues se lanzará luego de que él gane las internas vamos a pasar de inmediato a esta actividad que fue sumamente concurrida donde estuvo presente la gran mayoría de los miembros que componen la dirección central del partido de la fuerza del pueblo aquí en la ciudad de nueva york y después de que él habló después de que él habló en su discurso también fue careado fue preguntado por muchos periodistas sobre lo que él piensa hacer y una de las tantas preguntas que se le hizo aquí fue de cómo estaría formulando la consulta para su candidatura aquí en la ciudad de nueva york a lo que él contestó a mí lo que me interesa escuchar para poder formular para tú legislar representar que es un diputado hay primero que escuchar faltan meses para esa contienda puramente política entonces gracias a la idea de el doctor mendoza el fin william al presidente partido carlos félix vamos a una fase de interactuar con la comunidad y escuchar que hace falta para lo que estamos formulando lo consideramos son los mayores problemas porque cuatro años con congresos son espímeros nosotros no queremos prometer ni muchas cosas ni tantas cosas sino puntualmente ver cuáles son alcanzables y ver cuáles entonces podemos empujar o llevar al congreso a ver si son permitidos o pasados otra de las preguntas que le hicieron los colegas que asistieron a esta rueda de prensa es que lo motiva a presentar esta candidatura de diputado de ultramar veamos sin ánimo de crear ningún tipo de reseña negativa pero en el pasado hemos tenido ya diputado creo que la primera vez fue en los mil ocho o dos mil dosis que legislamos en el país y del exterior y entonces de manera mancomunal lo que se quede es el sabor el deseo de que hay una ausencia en el alma de lo que representa a lo que son casi tres millones de dominicanos entonces hay que estar tanta incidencia y tanto tiempo en república dominicana y ver como dije al principio nuestros recursos van de aquí a allá sin bancas y pide comisos es como como sin filtro como sin colador van ahí van al colmado a la farmacia en motoconcho ya hay que representar tienen que reconocer lo que nosotros representamos para el país como entidad moral política religiosa económica y eso es lo que estamos buscando una de las preguntas que no puede infartar en ninguna de las ruedas de prensa es que haría en el caso de él ser el candidato elegido en las elecciones que serán en el 2024 venir a trabajar aquí a nueva york a la diápora estados unidos no solamente allá sino hay que tomar esos vuelos y venir a escuchar los problemas otra de las preguntas es que se le hizo a ramón es que con quien cuenta él si realmente el partido de la fuerza del pueblo lo está apoyando más de seguridad voy a tener la confianza cuando yo me siento con dios y el ejemplo está aquí hoy tenemos el 50 por ciento más de decisión central del partido yo creo que ellos también quieren cambio lo andan buscando y cuando digo ellos sorprendentemente los de mayor edad pensaba que por el tema de la juventud y la cosa los jóvenes están asegurados pero de mayor edad demostrado un apoyo que a mí me crea un compromiso mayor y me da mucha honra porque como sabemos hoy somos el partido bueno y otra de las preguntas que le hicieron nuestros colegas periodistas que asistieron a esta rueda de prensa en el lanzamiento de la precandidatura de diputado de ultramar de el empresario filántropo activista comunitario ramón talad es que cómo va a realizar la candidatura con respecto a las actividades y a sus propuestas ahora mismo porque hay que hacer los eventos sin usar exterior sea vaya público y político hasta mucho julio 23 lo cual hace que el evento como desea posible pero no exterior lo cual se hace solamente a cerrando como este para consultar y ahí hay que empezar a demandar lo que son las pocas circunstancias mandados o leyes que queremos empujar no puedo probar tres dos cuatro días pueden probar algunas más pero que se vea posible y otra de las preguntas que le hicieron nuestros colegas es de cómo él va a competir internamente con sus compañeros de partido hay ya compañeros amigos que han expresado su sentimiento semi público porque no hacen las redes públicas y debe ser mucho público pero cuando son las redes promoviendo la unidad pública la red social es un medio público algún evento anterior mío yo sencillamente hoy expongo expongo lo que yo pienso que es el momento correcto para que se entienda que en esta casa en este partido yo también tengo aspiraciones solamente dios los compañeros y el destino sabe cuál será el resultado final yo lo que estoy presentando es que yo quisiera poder representar con dignidad los dominicanos del exterior allá en el congreso mientras que quede a la vez en resumen esto fue lo que sucedió en esta rueda de prensa cuando ramón talán júnior pues lanza su aspiración a la precandidatura de diputado de ultramar por la circunscripción 1 de el partido de la fuerza del pueblo aquí en la ciudad de nueva york donde contó contó con el apoyo de varios empresarios de la mano también de el doctor juan tapia mendoza que tiene mucho prestigio aquí en la ciudad de nueva york carlos félix jacqueline guílamo que hizo la maestría de ceremonia y la presentación de él con mucho profesionalismo fue una actividad muy amena donde realmente vimos caras que no las conocíamos y de esto es que se trata de esto es lo que quiere el doctor león fernández que lleguen al partido gente que puedan aportar y que puedan aportar nuevos liderazgos que puedan traer nuevos miembros al partido de la liberación dominicana ya también lanzó su candidatura recientemente el activista comunitario gregorio morrobel quien es un alto dirigente también de la fuerza del pueblo y así así pues lo harán otros y otras ojalá y que se animen varias mujeres a lanzar su precandidatura porque de esta forma entonces la arena política aquí en la ciudad de nueva york pues empieza a calentarse fresa torres con ustedes continuamos con más desde su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables suscríbanse a mundo news canal 1